Pero comprendemos realmente las implicaciones del llamado divino que hemos recibido Esa es la pregunta que tenemos que respondernos para nosotros Para ello es necesario analizar a profundidad el mensaje de Dios revelado a través del gran apóstol Pablo El apóstol Pablo nos enseña en un solo versículo de la Biblia Que es realmente lo que significa cuando Dios llama a una persona a cualquier tipo de ministerio Los ministerios van a ser diversos, los ministerios van a ser diferentes La responsabilidad va a ser diferente Pero hay ciertas características que tienen que ser iguales en todos los que recibimos el llamado de Dios en nuestras vidas Si trajeron Biblia, hablan su Biblia por favor, corroboren que el texto está correcto Primera de Corintios capítulo 4 versículo 1 Así pues, tengannos los hombres por servidores de Cristo y recuerde y dos cosas Administradores de los misterios de Dios ¿Cuántos son servidores de Cristo acá? Levanten su mano Levanten su mano, manténla levantada ahí ¿Cuántos? Amén Vamos a ver entonces si usted tiene estas características Si usted no las tiene ¿Verdad? Es como si preguntara ¿Cuántos son buenos estudiantes? Todos levantamos la mano, pero yo tengo F y D, no creo que sea buen estudiante ¿Verdad? Tendría que tener A menos y A más o A plus ¿Verdad? Para que entonces decir que soy un buen estudiante ¿Cierto? Porque servidores puede ser que todos seamos, pero hay diferentes calidad y tipo de servidores Y Dios está buscando un solo tipo de servidores de acuerdo a este texto Ahora vea bien, dice el texto que los hombres, los hombres, los seres humanos, los hombres del mundo Deben de considerarnos a nosotros los creyentes dos cosas Primero, servidores de Cristo Segundo, administradores ¿De qué? Misterio de Dios, no de bienes materiales Misterios de Dios, vamos a definir eso Leyendo el texto en castellano Sus palabras suenan lindas Servidores de Cristo Pero el texto original griego nos revela un mensaje distinto Y la palabra clave que tenemos ahí Es la palabra, la frase clave es Que posee un significado poderoso y revelativo Que es como o esclavo semejante a ¿A qué nos van a considerar los hombres? Esclavos remeros Esclavos remeros, esclavos que van remando Los barcos en ese tiempo no tenían motores No existía eso Eran barcos de madera jalados por remos Y en el barco metían hombres Y los hombres era la fuerza del barco Y esos hombres eran esclavos Pero como los hombres nos van a considerar esclavos Si el texto bíblico dice que el Señor nos libertó Y rompió las cadenas Pablo no dice que somos esclavos Sino que nos comportemos como si fuéramos Que tuviéramos ciertas características Que vamos a explicar ahora mismo En la antigüedad los juperetas eran esclavos Condenados a morir en los galeones romanos Cuando Roma invadía una provincia Un territorio Se llevaba parte de la población para Roma Parte la dejaba ahí Ponía un gobernador romano Para que gobernara el territorio Y parte de esa población la llevaban esclavizadas Las mujeres hacer trabajo en casa Los hombres adultos trabajos en el campo En la caballería Y los jóvenes Los mandaban a los galeones romanos Jóvenes entre 18 y 20 años A los galeones romanos Que iban a ser la fuerza de estos barcos A esos se le llamaban juperetas Esclavos remeros Tenían ciertas características Se dice que un muchacho entre 18 y 20 años Solamente lograba vivir en el barco Siete años nada más Porque el trabajo era completamente desgastante Y una vez que ponía el pie en el barco Sabía que la única manera de bajarse de ese barco Era muerto Lo desnudaban antes de subir al barco Y lo sentaban Siete en una línea Para agarrar el mismo remo Y lo sentaban en troncos huecos Para que cuando le diera gana de ir al baño En el tronco hueco hacía Y el desperdicio caía en el piso de abajo Donde iban los juperetas de repuesto Aquellos se encargaban de limpiar eso Tirarlo al mar Mantener limpio eso Cuando alguno de ellos moría Traían uno de los que estaba abajo Que repusiera el lugar Dice el apóstol Pablo Que tienen que considerarnos como esclavos remeros Significa que en tu mentalidad Tienes que saber Que una vez que pones el pie en el barco La única manera de bajarte es muerto Pero los juperetas de hoy Bajan y suben del barco Cuando se les da la gana Y cuando el tronco empieza a molestar Porque los sentaban desnudos Estar un rato sentado Se llagaban Rompía la piel Por eso morían joven Si Llagado Desgastado Cuando empieza a incomodar Quieren irse a sentar a otro tronco Imposible Porque iban Engrilletados ¿Entendió? Porque aunque Dios Ha llamado El día de hoy Y ha llamado Y el llamado es verdadero Y se ha recibido Porque es que no hay la victoria Que había antes Porque ya no hay los juperetas Que habían antes Los que suben al barco Se andan cambiando de posición Cuando empiezan a sentir Que la posición Le incomoda Se cambian constantemente De posición De una posición A otra ¿Amén? Los galeones romanos Tenían tres pisos En el primer piso Iban los oficiales En el segundo piso Si Iban los de los remos Y en el tercer piso Iban los esclavos De repuesto Vamos a ver una foto De uno de esos galeones romanos Modelo de un barco de guerra Ahora Algo interesante es Si Que en la popa del barco En la punta del barco En la parte En la parte donde usted Ve los remos La parte de abajo La parte color beige Color crema Es la que va hundida Sumergida en el agua Ahí iban los esclavos De repuesto Donde va el piso Donde iban los remos Iba alguien sentado Al principio Con un tambor Sonando el tambor A la medida Que esa persona Sonaba el tambor A ese ritmo Los que iban remando Tenían que remar Si el tambor Sonaba rápido Porque venían Barcos de guerra Enemigos Los que iban remando Tenían que darle Con todas las ganas El del tambor Es el Espíritu Santo Pero los juperetas Que están En el barco del Señor El día de hoy Reman cuando se les da La gana Y a la velocidad Que ellos quieren Y aunque el del tambor Le esté dando rápido Ellos están Más dormidos Que a saber que Por eso la obra Está estancada Aún cuando Hay llamado Aún cuando Dios Ha traído Toda esa bendición ¿Entiendes eso? Ya no se dio Tan bonito ¿Verdad? Que nos tengan Como servidores De Cristo Aquí ya no me gusta Me voy para otro lado No, si este es el barco Donde te pusieron No te puedes ir Hasta el día Que te mueras Si te sentaron En ese tronco Ahí te tienes que quedar Eres un juperetas Otra característica Es Que en algún momento No morían los siete Moría uno Los seis Tenían que hacer El trabajo De siete Pero ahora Los juperetas Que tenemos En la iglesia El de aquí Está viendo Qué hace El de allá Cuando el de allá No hace nada Tampoco este lo hace Aquel viene tarde Yo también Aquel no da Yo tampoco Este no participa Menos yo Aquel grita Yo también grito El otro es rebelde Y malcriado Yo también voy a ser Malcriado El jupereta En aquellos días No le importaba Lo que iba haciendo El del lado A él Lo único Que le importaba Era que tenía Que hacer Su trabajo Como era Digno Y como se esperaba Porque si no Sobre el pasillo Andaba uno Con un látigo Para que Hiciera el trabajo Que tenía Que hacer No Ahora una mala mirada Que le haga uno Una llamadita De atención suficiente Para que se vaya Pero somos Siervos Del Señor Más que esos Ungidos De Dios Si o no Remamos cuando queremos Remamos Como queremos Nos sentamos Donde queremos No donde nos dice El Señor Que tenemos que sentarnos Le damos rápido Cuando queremos Y a lo mejor La voz del Espíritu Santo Es darle suave Y le damos recio Cuando en realidad Tendríamos que darle Lo contrario Y por eso Pablo toma Esa analogía Para decirnos Que debemos De ser Como esos Esclavos Remeros En la iglesia Nosotros queremos Servirle al Señor Si Y el deseo Que hay De servirle a Dios Es verdadero Lo que no hay Es la disposición De seguir Las reglas Del servicio Que Dios Ha impuesto Para quienes Han escuchado Su llamado Cuando tú Llegas a una compañía Y te contratan Tú no pones Las reglas Tú lo único Que tienes La capacidad Es de poner En aplicación A qué posición Estás aplicando Ahí verá El que te entrevista Si te da la posición O no Si no te la da Y te dio otra posición Y la aceptaste Las reglas No las vas a poner tú Ahí te dicen En qué momento Vas a entrar Te dicen En qué momento Vas a salir Cómo vas a llegar vestido Con quién te vas a relacionar Con quién no Qué tipo de trabajo Vas a hacer Y qué tipo de trabajo No vas a hacer A qué hora Vas a agarrar un break Y a qué hora Vas a agarrar un lunch Cuando vas a tener Vacaciones Y cuando no Y cuando te van a pagar También te lo dicen Si o no Y te conduces De acuerdo a las reglas Que te imponen Pero en el barco Pero en el barco del Señor Todo el mundo Quiere poner Sus propias reglas Empezando muchas veces Con nosotros los pastores Pasando por encima De las reglas Que Dios ha establecido En su poderosa palabra Para que ese barco Se mueva Y llegue hasta Puerto seguro Ahora mira bien Te lo voy a explicar Bien claro Para que no te quede duda Cuando tú y yo No remamos Al ritmo Del que va tocando El tambor Que es el Espíritu Santo El que realmente guía A la iglesia ¿Qué cree que va a pasar? El enemigo mandó Sus barcos alrededor ¿Sí o no? ¿Qué cree que va a pasar? Los barcos del enemigo Van a atacar El barco del Señor En el que vamos montado Nosotros Y muchas veces Terminan hundiéndolo Rompiéndolo Quemándolo Despedazándolo Impidiendo Que llegue A puerto seguro Donde Dios Se había propuesto Que el barco llegara Porque los juperetas Que están en el barco No entendieron Las reglas Con las cuales Tenían que Permanecer Dentro del barco ¿Te recuerda Pablo despidiéndose De la iglesia Y los hermanos Pidiéndole que no se fuera? No te vayas Paulito Si aquí te amamos Si aquí estás bien nice ¿Para qué te vas a ir? Aquí te vamos a dar Todo lo que hace falta Pero él dijo Eso no lo van a decidir Ustedes Ni lo voy a decidir yo Eso lo decidió El que va tocando El tambor Y el que va tocando El tambor Me dijo que era necesario Que fuera a Jerusalén Y me esperan cárceles Y tribulaciones Y no solamente Estoy dispuesto a eso Sé que soy un jupereta Y la única manera De bajar del barco Es muerto Por lo cual No solamente estoy dispuesto A ser encarcelado Sino también Si fuera necesario A dar mi vida Por Cristo Sin abandonar el barco La única manera Que me bajan de acá Es muerto Lo dijo de otra manera Ni espada Ni cuchillo Ni hambre Ni pestilencia Ni principado Ninguna cosa creada Ni lo presente Ni lo porvenir Nada Ni nadie Dijo él Me podrá separar Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús El Señor nuestro Porque yo Decía el apóstol Pablo He entendido Que me llamaron A hacer un juperetas Y la única manera Que me voy a bajar Del barco Es muerto Muerto ¿Cuántos cristianos Abandonan el cristianismo Por cualquier cosa? Por una mala mirada Por un comentario Inapropiado Porque no le hicieron El favor que esperaban Que le hicieran Porque no recibieron Supuestamente Lo que les prometieron Suficiente Para abandonar La obra del Señor Porque no entendieron Realmente El mensaje bíblico No entendieron Que es lo que el Señor Quería decir Cuando estaba diciendo Que tú y yo Tenemos que ser considerados Como esclavos remeros Es decir Como condenados a muerte Por causa De Cristo Otra característica Del jupereta Era Que cuando Él tocaba El tambor Le daba Rápido Y el jupereta Remaba rápido Y lograba Salvar el barco De la fuerza Del enemigo Los oficiales Romanos No bajaban A ese piso Para decirle Jupereta Gracias Porque si no hubiera Hacido por ti El barco Hubiera caído Destruido En alta mar Nadie Le daba Las gracias Porque el jupereta No representaba Nada Aparentemente Hoy día Hay gente Que abandona El barco De la obra De Dios Porque no se le dio Un diploma Porque no se le dio Un certificado Porque nunca se le dijo Hermano Gracias por tu trabajo Si el que te va A recompensar Es el que te llamó Al barco No es el hermano Que está a tu lado Ni es el pastor Porque el no es El dueño del barco Ni es el que va Dirigiendo el barco El que va dirigiendo El barco Es el dueño De la obra Jesucristo se llama Entonces el jupereta A los jupereta No le importaba Si Si habían tenido Una gran victoria Los oficiales romanos Eran los que celebraban El sabía Que el tenía Una única misión Y su única misión Era remar Y remar Y remar Hasta el último suspiro De su vida Remar sin quejarse Remar sin rebelarse Remar sin violentarse Remar sin nada Remar Con una plena convicción Que estaba haciendo Lo que se le había Encomendado a hacer Nada más Y tenía que aprender A tener satisfacción En lo que estaba haciendo Para poder pasar Esos años Un poquito mejor No tenemos opción En otras palabras Porque A diferencia De ellos Que los llevaban A la fuerza Al barco A usted y a mí Nadie te forzó A subir al barco Entraste con tu propia Con tus propios pies Entraste por tu propia Voluntad Te subiste Le dijiste Al señor del barco Llévame a mí Eras uno De los que más Gritaban Que quería Subirte al barco ¿Por qué te quieres Bajar ahora? Eras uno De los que más Anhelaba Que te sentaran En el tronco Te metiste Esa soldado Ahora debes De marchar ¿Sí o no? Ahora marcha Ya no hay vuelta atrás Consideren a los hombres Como servidores Como juperetas Esclavos remeros Dale hermano El llamado En la mente Del apóstol Pablo El apóstol Pablo Entendió Que como creyente Había su llamado A una vida De servicio Que terminaba Con la muerte Física Y que no iba A ser lo que quería Iba a ser lo que le dijeran En muchas ocasiones Se propuso Y deseó Ir a ciertas ciudades Pero el Espíritu Santo Que es el que tocaba El tambor Le dijo No No vas Y que hizo No fue Aún cuando se quedó Con el deseo No fue No reclamó No alzó su boca No se violentó No gritó No abandonó el barco Simplemente No fue Y en otras ocasiones Lo mandaron Donde no quería ir Y fue Sin decir nada Me he propuesto Ir a Roma En muchas ocasiones Y cuando le permitieron Ir a Roma Le permitieron ir No como él Se había propuesto ir Pues llegó Encadenado Y engrietado No llegó Como él pensaba Llegar A evangelizar Llegó En grilletado Y le dijeron Antes de que sucediera Cuando vayas a Jerusalén Te esperan prisiones Y cárceles Si o no Oh si nos dijeran A nosotros hermanos Más tarde Que nos están diciendo Cuando salimos Como flecha Si nos dijeran Ni vayas a la capilla Porque ahí te están esperando Para llevarte a la cárcel Ni han terminado de decirte Cuando miran salir un rayo Despavorido Y el apóstol dijo No solamente estoy dispuesto A eso Sino a dar mi vida Porque con Cristo Estoy juntamente Crucificado Ya no vivo yo El jupereta Ya no vivía Vivía para el imperio Ya no vivo yo Vivo para el imperio Del único emperador Que existe en todo el universo Jesucristo Ya no vivo yo Ahora vive Cristo en mi Y lo que vivo ahora En la carne Lo que vivo En la vida humana Ya no lo vivo para mi Lo vivo para el Hijo de Dios El cual me amó Y se entregó a sí mismo Por mi Esa es la convicción De un hombre Que ha entendido A que fue llamado No los de hoy Que decimos que vivimos Para Cristo Pero seguimos haciendo Lo que nosotros Queremos Y como queremos Jonás Te vas para Nínive Seré tu gran siervo Pero yo me voy para Job No me voy para Nínive Pero era un Tremendo siervazo de Dios Allá te necesito en Nínive ¿Cómo cree que voy para allá yo? No hombre Está loco Que busque a otro Yo me voy para otro lado Y yo le aseguro Que si hubiera llegado A la ciudad Donde él se propuso ir Y le hubieran preguntado ¿Y tú quién eres? Un siervo de Dios Te vas de esta iglesia Para otra Y llegas diciéndole Allá va a ir a parar Donde el pastor Johnny Diciéndole que eres Un gran ungido de Dios Aleluya Como el pobre pastor Johnny No te conoce Pero si le dijeras ¿Sabes qué? Me sentaron un tronco Que me lastimó Y como que no me cuadro Al asunto Y por eso vine para acá A ver si tú me sientas En un trono De inmediato Te va a decir Pastor Johnny Aquí lo que tengo Es otro tronco peor Que el que te dieron allá ¿Entiendes? Pablo entendió A que lo habían llamado Pablo entendió Que fue llamado A una vida Que no poseía Ninguna honra Y que estaba destinada A la negación De sí mismo Para agradar A quien lo había llamado A servir Dale hermano Una vida semejante A la de los uperetas Que remaban En los galeones romanos Conclusión Vamos a concluir Esta primera parte El llamado de Dios Es complicado Semejante a navegar En aguas turbulentas Pero la mano del Señor Nos llevará a puerto seguro Siempre va a ser así Aunque estamos condenados A morir remando En el barco de su obra Nuestro sacrificio No va a ser en vano Amén Seamos creyentes De valor Recibamos y honremos El llamado Cumpliendo nuestros ministerios Ahora fíjate bien Solamente hemos visto La parte de Servidores De Cristo De Cristo Pero el texto Decía Y Y que más Nadie te va a poner A administrar Si primero No aprendes A servir Nadie Si no pudiste Con los 10 dólares Que te di Y como piensas Que te voy a prestar El carro Para que no regreses Quien no aprende A servir Quien no aprende A convertirse En un verdadero Jupereta Dispuesto A dar la vida Por Cristo Jamás va a administrar Nada La palabra La palabra de Dios Vino a través De Jeremia Diciendo Clama a mi Y yo te voy a responder Porque cada vez Que clames Ahí voy a estar Para responderte Y te voy a enseñar Cosas pequeñas Que tu conoces Te voy a enseñar Cosas grandes Ocultas Misterios Que tu no conoces Y te voy a enseñar Esos misterios Para que lo Administres Pero para darte Algo A que lo Administres Primero tienes Que demostrarme Que puedes Servir Tu recuerdas El texto Buen siervo Fiel En lo poco Ahora te voy a poner Administrar Serviste En lo poco Ahora vas a pasar A la segunda etapa La etapa De la Administración Que misterio Vamos a administrar Pablo dice Los misterios De Dios Ese hermano Se mira todo Misterioso Como camina Y como que anda Escondiendo algo Ese es el hermano Pero aquí estamos Hablando de los Misterios De Dios La grandeza De Dios Esos misterios Amado hermano Son revelaciones Poderosas Revelaciones Espirituales Poderosas Y bendiciones Materiales Nosotros Somos Llamados A administrar Las revelaciones Poderosas Espirituales De Dios Y las bendiciones Materiales De Dios Pero no estamos Administrando Nada Simplemente Porque no hemos Aprendido A servir Como deberíamos De servir Con integridad Mientras no Nos ganemos La confianza De una persona Esa persona Nunca Te va a contar Cosas Muy personales De ella O si Nunca Primero Tienes Que demostrarle Si Que se puede Confiar En ti Si o no Y te suelta Ahí algo Verdad Para ver Que haces Con eso Pero hay veces Tarda más En soltarlo Cuando ya lo sabe Toda la iglesia Quien te va a querer Después confiar Nada Pero si la persona Ve que te contó Algo Nadie lo sabe Te cuento Otra cosita Nadie lo sabe Te cuento Otra cosita Va confiando En ti Y te va dando Más Te va dando Más Te va dando Más Hay veces En una compañía Lo ponen De de abajo A uno Y a medida Que ven La integridad De uno Lo van subiendo Si o no Te van dando Más Porque te van Dando más Confianza Hasta que llegan Incluso Hasta darte Las llaves Para que abras Y cierres Porque tienen Plena confianza En ti Pero eso no es algo Que se compra Eso es algo Que se gana No es algo Que tú mereces Es algo Que tienes Que ganártelo Jamás Jamás Vamos a administrar Absolutamente Nada Si primero No aprendemos A servir Como juperetas Como esclavos Remeros Con una fidelidad Tremenda Que aunque el tronco Me está lastimando Rompiendo la piel Y me tiene sangrado Todavía estoy Con el deseo De remar Mientras tenga Fuerzas Ellos fueron sentados Para no tener Ninguna gloria Nosotros nos hemos Sentado Porque queremos Recibir La corona De gloria Que tiene preparada Para nosotros El rey de reyes Y señor de señores Que está sentado En el trono Ellos fueron sentados A la fuerza Como una manera De humillación Y de supremacía Sobre ellos Nosotros nos hemos Sentado a la fuerza Nosotros nos hemos Sentado voluntariamente No a la fuerza Voluntariamente Como una manera De humillación Personal Para glorificar Al que nos da La oportunidad De ser parte De su barco glorioso Oh yo te aseguro Que si te dijeran Que fueras a lavarle La limosina Donde se va a subir El presidente Sería un honor Para ti Aunque no te pagaran Nada Con tal que te tomen Una foto Que estás ahí Un gran honorón Fui a la Casa Blanca Yo la ve La limosina El presidente Y más si lo anuncian Por los speakers El que lavo La limosina El presidente Que la dejó Bien brillante Fulano de tal Un hombre que hoy es Y mañana deja de ser Igual que nosotros Pero aquí estamos Hablando Del eterno Del supremo Del glorioso Del que es El principio De todas las cosas Del que lo ha creado Todo el pantocrator El creador De todo lo que existe Visible e invisible Que nos ha dado La oportunidad De subir a su barco Para remar Y remar Y remar Y remar Y hacer que el barco Llegue Hasta puerto seguro De nosotros depende ¿Quieres administrar? Primero sirve ¿Quieres que Dios te levante? Primero humillate Al que se humilla Dios lo levanta Al que se levanta Será humillado ¿Quieres administrar en grande? Empieza a servir en lo pequeño Sin quejarte Con fidelidad Sin levantar tu voz Sin rebelarte Simplemente esperando Esperando en el tiempo Si Que el del barco Te de Lo que te corresponde Por el trabajo Que has hecho Para la gloria De su nombre Considérenos los hombres Como juperetas Como esclavos remeros Pero también Como administradores De los misterios De Dios Entonces no vas a tener Que pedirle a Dios Que te de nada Porque cuando Él te haga Un administrador Ahí te va a dar La capacidad De revelar Misterios Proezas Maravillas Cosas grandes No cosas pequeñas Y es así Que la iglesia Va a crecer Pero para que La iglesia crezca Primero Los remadores Tienen que remar Con entera Fidelidad Entonces viene La recompensa Del Señor Y da la capacidad De administración Y es cuando Empiezan a caer Las almas Trabajamos con ellas Y la iglesia Va creciendo Y creciendo Y creciendo Y creciendo Porque ahora Hay buenos administradores En la iglesia Las economías Se vienen Al suelo Porque al frente De las naciones Se ponen personas Que no están Preparadas Para administrar Nada Las empresas Quiebran Porque muchas veces Tuvieron más Pérdidas Que ganancias Porque quien Estaba administrando No sabía La iglesia No va a crecer Si primero No sacamos El barco De la tolladera Onde lo tenemos Si no Lo hacemos Avanzar En medio De la línea Del enemigo Dios No va a quitar Al enemigo Lo que te va A dar Es fuerzas Como el águila Y como el búfalo Para que cuando Pienses Que no puedes Remar Remes Con más ganas Y que el barco El Señor Pase En medio De la línea Del enemigo De triunfo En triunfo Y de victoria En victoria Ahí es donde Viene la bendición De Dios Amén Que somos Servidores de Cristo Aleluya Somos Como esclavos Remeros Por eso Pablo decía Yo con Cristo Estoy juntamente Crucificado Como me volví Un esclavo Ya estoy muerto No es que voy a morir No Ya me doy Por muerto Si Yo no sé Si usted ha visto Esa Esa Esos documentales Que pasan En los canales De National Geographic Por ejemplo El History Channel Que pasan Esos reos Que están condenados Tres, cuatro Cadenas perpetuas No sé si han visto eso Cuando los entrevistan Ellos dicen Aquí habemos Puros hombres muertos Que andamos caminando Aquí estamos muertos En vida Si o no Porque ellos saben Que la única manera Que van a salir De ese lugar Es el día Que expiren Si o no No es que dicen Dentro de tantos años Voy a morir No Ya estoy muerto En vida Nosotros ya estamos Muertos En vida Para poder glorificar Y servirle Al que nos ha invitado A ser parte Si De su navegación De su tripulación En su barco Ponte de pie Quiero pedirle Quiero pedirle Al hermano No sé si está Todavía El que toque El keyboard Aquí está Ese varón Voy a pedirte Que toques algo Ahí suave Mira lo que voy a hacer Yo no te voy a invitar Que vengas Yo solamente Voy a abrir El altar Si tú sientes Que Dios Te habló Si subiste Al barco De manera Voluntaria Y ahora Te quieres Cambiar De tronco Y sientes Que ya Te cansó El remo Que quieres Dejarlo Abandonado Y que ya No quieres Seguir adelante Es el momento Que vengas Al frente Y mientras El hermano Toca algo Y oro Tú pasa Al frente Y le al Señor Señor No quiero ser De los que suben Y bajan Del barco Quiero ser De los que subieron Para morir Ahí Sentado En el tronco Con entera Fidelidad Vamos Que este el altar Pasa Si vas a pasar Amén